Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy, quienes nos están escuchando, nos están viendo en este taller de maternidad y sexualidad. Y quiero darte la más cordial bienvenida a, bueno, a More Latinoamérica, a toda lo que es esta familia de More Latinoamérica. Mi nombre es Dani Catanio, yo soy mexicana, soy coach de mamás, podcaster en el Club de Madres Auténticas y host del podcast More Diálogos por parte de More Latinoamérica. Nos pueden ver y escuchar por Spotify y el canal de YouTube de More Latinoamérica. En Spotify estamos con More Diálogos, ahí puedes encontrar los episodios que hemos tenido de las temporadas pasadas y en este año estamos arrancando con la temporada número tres. Así que te invito a que nos escuches y nos veas por estas dos plataformas. Además, he sido speaker en TEDxDoc, soy mamá de gemelas, esposa y colaboradora de Temor. Y en este día vamos a hablar sobre maternidad y sexualidad, que es el nombre de este taller, y algunos puntos que se van a tratar el día de hoy son el cuidado de la salud sexual y reproductiva antes, durante y después del parto, identificar y trabajar los principales obstáculos de volver a una vida sexual y las estrategias y técnicas para abordar este tema desde el núcleo familiar. Son algunos de los puntos que vamos a ir viendo durante este taller y lo va a impartir Monse Montserrat Olivares. Ella es mexicana, es licenciada en criminología, máster en educación sexual integral, experta en prevención criminal y delitos digitales y miembro de More Latinoamérica. Muchísimas gracias Montserrat Olivares por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo por impartir este taller para todas nosotras. Y bueno, si es la primera vez que te conectas a este tipo de talleres que ofrece More Latinoamérica, bueno, te comento un poco más sobre la fundación. ¿Quién es o quiénes somos More Latinoamérica? More Latinoamérica es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos y que opera de manera virtual. Los certificados que expide también More, que tú lo puedes adquirir, son válidos para la información académica de tu currículum como capacitación realizada. ¿Y qué significa More? More, sus siglas son M de Mindfulness, O de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Y quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de los que están ingresando a esta sala para tener este taller con ustedes, para aprender un poco más, como siempre digo, para expandir nuestro conocimiento y nuestra mente. Pero también, por parte de More, tenemos aliados y socios estratégicos que también quiero agradecer por ser parte de More, para que More continúe, para que More siga creciendo y no solo siga creciendo, sino expanda a horizontes que nunca imaginamos poder estar. Pero sobre todo que la voz de cada uno de los colaboradores llegue a esos rincones que menos nos imaginamos. Entonces, muchísimas gracias a ellos, a nuestros aliados y socios estratégicos. Y bueno, ¿dónde puedes encontrarnos? A lo mejor, como comentaba hace rato, es la primera vez que entras a un taller de More Latinoamérica. Bueno, te cuento que estamos en nuestra página web como www.more2020.org. Tenemos un correo electrónico que es moreopportunities2020.com y nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y en YouTube como More Latinoamérica. Ahí en nuestras páginas puedes encontrar más información sobre los talleres que, bueno, se imparten aquí de manera constante, pero también puedes encontrar información relevante, información del día a día, como los trabajos que se están realizando, pláticas, lives. Y también quiero comentarte que este taller, como ya lo había mencionado, tienes una opción, al estar ya tú ahorita en este taller, tienes la opción de obtener un certificado de participación. Y en qué consiste este, obtener este certificado de participación, como comentaba, puede servir para tu currículum. Y bueno, lo puedes adquirir, bueno, asistiendo a esta masterclass que tú ya estás ahorita, entonces le ponemos esa palomita. Pero también puedes donar o invertir 599 dólares o el equivalente en tu moneda local a través de nuestro enlace y que les voy a proporcionar ahorita en donde puedes solicitar tu certificado pagando ya sea con tu tarjeta de crédito o de débito. Esos 599, obtienes tu certificado y bueno, llenar una breve información personal y recibirás en menos de seis días tu certificado digital de participación a tu correo electrónico. Así que siempre te invito a que si ya estás aquí, ya hice el primer paso. Bueno, pues des este inviertas esos 599 porque va a estar ese certificado para ti y que te va a servir en tu currículum también. Entonces, es lo que tenemos y bueno, cualquier duda que haya al respecto, igual yo voy a estar leyendo los comentarios, las preguntas y al final voy a estar ya sea con Monse o si hay alguna pregunta sobre cómo puedo obtener el certificado o a lo mejor no tendría tiempo de escribir la dirección de la página web Temor Latinoamérica. Bueno, me comentas y al final voy a estar contestando esas dudas o preguntas y si es para Monse, bueno, también al final voy a estarle diciendo a Monse, sabes que hay esa pregunta, surgió esta duda y bueno, ella va a estar contestando a todos ustedes. Y bueno, sin más, sin más y antes de que este también se me olvide, les voy a enviar un link para que nos ayuden a contestar una encuesta sobre este taller virtual. Entonces, que nos sirve mucho a nosotros como esa retroalimentación para seguir dando lo mejor de nosotros. Entonces, sin más, dejo a Monse para que iniciemos con este taller de maternidad y sexualidad. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Déjame agarrar aquí ahora sí el control. Todo en mis manos. Y creo que ya estoy ahí. Bueno, principalmente, bienvenidos, bienvenidas a las participantes que nos van a acompañar este día. Quiero también comentarles que deseo que tengan en este momento que se sientan en un espacio seguro y que cualquier comentario, bueno, pues lo podemos hacer aquí. Que se sientan seguras. Y yo sé que este taller les va a servir mucho porque nos vamos a sentir muy identificadas. Entonces, es lo que pretendo, ¿no? Que tengamos esa empatía de lo que vamos a ver a continuación. Déjame, ¿cómo lo...? Déjame, lo pongo grande porque sabes que lo estoy viendo chiquito. Ok. Bueno, voy a abrir con un poema, con un poema de nuestra queridísima Rosario Castellanos. Ella es una escritora, es intelectual, poetiza y diplomática, bueno, que ya falleció. Y que, de hecho, tiene una película ahí en Netflix que se llama Los adioses. Si alguien tiene la oportunidad de verla, se la recomiendo mucho. Este poema que ella escribe, lo escribe para su hijo. Entonces, bueno, el poema que ella escribió se llama Se habla de Gabriel y dice Darle un sitio en el mundo. La provisión de tiempo necesaria a su historia, consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad. De yo mirando atrás de un espejo, quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Y la primera vez que yo leí el poema de ella, pues se me hizo fuerte. Honestamente, pareciera que Rosario tiene como una queja, ¿no? Y no, o sea, realmente es una realidad que vivimos las mujeres de cómo vivenciamos la maternidad. Ella, incluso antes de su hijo Gabriel, tuvo dos pérdidas. Entonces, pues a pesar de que ella comenta esta experiencia por medio del poema, pues nos podemos dar cuenta que ella deseaba la maternidad, ¿no? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje creen ustedes que una madre puede otorgar el tiempo a sus hijos? Hay un estudio que hicieron los de Scientific Report y National Geographic, donde ellos analizaron a una mamá gorila, que querían ver el tiempo que una mamá gorila ayuda a subir, a trepar a su changuito pequeño, pues cuántas veces, ¿no? O sea, cuánta cantidad de tiempo es lo que invierte una mamá gorila en estar ayudando y se caía el changuito y pues otra vez lo ayudaba. Y se caía el changuito y otra vez lo ayudaba. Ustedes que son madres o quienes son madres, se pueden sentir identificadas con esta mamá gorila, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo invertirían en ayudar a uno de sus hijitos a subir o escalar para lograr algo, ¿qué me dirían? ¿Tienen un porcentaje? Me gustaría escuchar su participación o si pueden ponerlo en el chat, también nos ayudaría mucho a darnos una idea. No alcanzo a ver el chat. Déjenme irme para acá. Un chat. Ya lo vi. Está abriendo, ¿eh? Déjenme un minutito. 50%. ¿Alguien da más, da menos? Nos quedamos con el 50%, ¿no? Vamos a analizar más adelante. No se los voy ahorita a revelar. Más adelante les voy a revelar cuánto es el tiempo que una mamá gorila, bueno, cuánto tiempo es el que analizaron que una mamá gorila, estuvo ayudando a ella a su changuito a subir, a trepar. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la maternidad. Y lo primerito que vamos a hablar sobre la maternidad, pues nos vamos a ir desde el inicio, que es ahora sí que el embarazo. Y el embarazo tiene tres principios, que es nutrir, proteger y transportar a ese nuevo ser. Entonces, para que nosotros podamos nutrir, proteger y transportar, tenemos que pasar por una etapa de cambios. Son unos cambios progresivos, son cambios anatómicos, fisiológicos, que suceden durante la gestación, ¿no? Entonces, lo primero que cambia en nosotros, pues es nuestra alimentación. Cuando nosotros ya sabemos, ya conscientemente, que estamos transitando por el embarazo, pues empezamos a restringirnos de cierta manera con algunos alimentos. Por ejemplo, pues hay quienes dejamos de tajo el alcohol, dejamos el cigarro, los alimentos procesados. Aunque el ginecólogo nos pueda recomendar, no, pues es que sí te puedes tomar como una cervecita, no pasa nada. Hay quienes dicen, de plano, no. O sea, yo quiero, este, no, ahora sí que exponerme para nada. Y dejamos todo, todo. Luego viene una sintomatología que empieza con fatiga, sueños. Hay quienes les pegan durísimo los vómitos, náuseas. Se incrementa también, pues, el exceso de orina, ¿no? Los olores también es una parte que no a todas nos pasa, pero que sí mucha gente lo refiere. Y que decimos como, ¿sabes qué? Los olores, se me agustó mucho el olfato. Incluso no soportan quienes viven el embarazo con una pareja. Dicen, no sé qué pasa, pero no soporto su olor, ¿no? Entonces, son cosas como que no nos explicamos por qué suceden, pero que son sintomatologías, ¿no? De ahí, del embarazo. Este, el cambio en la, en la, en físico, pues, en la piel, en las mamas. Este, durante la gestación, pues, aparecen estos cambios que, bueno, están totalmente relacionados con nuestro aspecto físico, como es el aumento de peso. Es lo más notorio y es lo primero que, este, que va cambiando al, al transcurso de, de nosotros estar pasando por el embarazo, pues, que cambia nuestro volumen. Se hace, evidente, pues, el embarazo cuando crece el abdomen, pues, ya no caemos en los pantalones. También puede, puede ser que suframos de alguna alteración en la coloración en la piel, en nuestras partes genitales también. También otros cambios físicos que podamos notar es, pues, que el sistema cardiovascular se altera, el sistema urinario, el digestivo. Empezamos con, con algunos problemas, este, de este tipo. Bueno, incluso la vagina sufre, sufre un aumento, este, en la lubricación. Y, bueno, con este aumento por la dilatación de las venas, pues, es que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se concentra ahí, este, mayormente la, la sangre? Y, pues, eso hace que, que tengamos mayor sensibilidad en esta área genital. Pues, ya había dicho que algunas zonas de la piel suelen oscurecerse, no en todos, pero sí, sí puede ocurrir. Así también como cambios en nuestra salud bucal. Hay quienes también reportan que tienen como mayor sangrado en las encías o incluso caries, ¿no? También. Y, bueno, esta sintomatología, pues, depende exclusivamente de cada mujer. Pero, bueno, que sí, sí llega a afectar también de manera negativa cómo nosotros vamos a estar experimentando al mismo tiempo estos cambios con, con nuestra sexualidad. Porque al nosotros sentir estos cambios, pues, ya no tenemos el mismo movimiento que teníamos antes, ya no tenemos esa misma energía. Y, pues, obviamente esto va a impactar, este, en cómo nosotros teníamos una vida, una vida sexual y nuestra propia sexualidad incluso, ¿no? También los cambios psicológicos es una parte también muy importante de lo que nos sucede en el embarazo. Y, bueno, si nosotros estamos vivenciando esta etapa de embarazo junto con una pareja y la pareja no está al tanto de los cambios que nosotros podemos estar vivenciando, pues, esto puede afectar negativamente a la pareja y específicamente a la autoestima de la mujer embarazada, ¿no? Porque, este, bueno, debemos acostumbrarnos primero a nuestra nueva estructura corporal. Y esto en muchas ocasiones puede llegar a darnos inseguridad o temor, ¿no? De que, digamos, ay, híjole, este, ya no voy a ser atractiva o ya no, este, ya tengo algunos kilitos de más. Y, pues, eso impacta. También pasa mucho que, este, se nos ha enseñado también que cuando nosotros estamos transitando por esta etapa del embarazo, pues, es como clausurar nuestra etapa de, de, de mujer atractiva y que también nuestra pareja deje de vernos como esa parte, este, deseosa. Es como decir, ¿sabes qué? Lo clausuramos por un, por unos meses y ya no te veo como una mujer, ya te veo ahora como la, solo la mamá, como la que está, este, anidando ahí a nuestro, a nuestro bebé. Entonces, eso impacta también en, en las mujeres, ¿no? El que socialmente nos digan, ¿sabes qué? Este, si estás embarazada, dejas de ser una parte de, de, de sexual, tu parte sexual, para dedicarte exclusivamente a la, a la gestación. Y, pues, no, no es que se tenga que separar, ¿no? Pero socialmente así nos ven. Este, de hecho, tengo una, una, una historia, ¿no? De una, una chica que me comentaba, ¿sabes qué? Que yo, pues, al buscar, este, como información de la parte, este, sexual, cómo podía combinar esta parte sexual con la parte del embarazo, pues yo, la única, el único lugar donde yo creí que me podían dar esta información, porque lamentablemente es que las instituciones no nos dan esa, esa información, ni tampoco hay como un lugar que nos dé esa información. nosotros debemos buscarlas, porque está muy censurada esta parte de que seas una, una persona que está gestando y que al mismo tiempo tengas esa parte de, este, de sexualidad activa, ¿no? Es como, ya estás ahorita embarazada, pues, eh, no puedes estar tampoco teniendo relaciones sexuales. Entonces, me comentaba, ya sabes que yo en un curso de, de cursos profilácticos, pues, se me hizo, mmm, buena idea preguntar, pues, qué, este, posiciones sexuales podía, este, yo, eh, estar, este, intentando, pues, con este miedo también de que qué le puede pasar a los menores, este, qué, qué consecuencias puede tener a mi salud. Entonces, dice, sabes que cuando yo hice esa pregunta fue como sentirme tan señalada, tan, eh, fuera de lugar, dice, a pesar de que las personas que estábamos ahí, estábamos también en embarazo, y al principio fue como verme como, o sea, ¿qué estás diciendo, no? O sea, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con el embarazo, como si realmente la pregunta no, no estuviera bien, ¿no? Dice, y luego escuché, sentí como esas risitas como de, mmm, ¿qué le pasa? Entonces me decía, yo me sentí pues muy mal por haber, este, hecho esa pregunta, pero de verdad no sabía a dónde recurrir. Entonces, es cierto, o sea, las mujeres no tenemos esta, eh, educación, ¿no? Que nos dice que mientras podemos estar transitando por el embarazo, podemos seguir con nuestra sexualidad activa, ¿no? Claro que vienen cambios, pero que de todas maneras esto no tiene que influir, ¿no? O no se tiene que cerrar ni censurar por un tiempo. Y bueno, este, mmm, para algunas personas, este, pues, el estar transformando ese cuerpo, pues, una alteración, pues, que es desfavorable, ¿no? La imagen erótica de la mujer, pues, la vamos a olvidar, ¿no? Y, este, es como dejar la parte seductora y aparte también la parte de ser seducida como cerrada. Y la pareja también se involucra en esta, mmm, como digamos, en este juego, ¿no? De ya no ver a mi compañera como compañera sexual, solamente verla como, pues, la, la mujer que está gestando, ¿no? Entonces, este, mmm, en el, en la autoimagen existen, ahora sí, vienen ahí los cambios sociales. Primero, entender una cosa, la sexualidad es una fuente de salud, de placer, o debería ser una fuente de placer, de salud, de placer, de afecto, de intimidad, de sensualidad y sobre todo de creatividad, ¿no? Aquí es lo que vamos a implementar, pues, cómo nosotros podemos adaptarnos a estas dos situaciones que estamos viviendo. Y, pues, bueno, la sexualidad está presente a lo largo de nuestra vida y se manifiesta de muchas formas y también por diversas etapas. Entonces, eh, lo primero es cuidar, este, nuestro diálogo interno, es decir, eh, no decirnos ni pensar de nosotros cosas negativas, ¿no? Porque, eh, está bien, bien sabido que cuando nosotros nos autosaboteamos, incluso mentalmente, pues, eso tiene una afectación emocional. Entonces, a nosotros estar hablándonos o diciéndonos, eh, que no deberíamos, este, estar disfrutando a lo mejor de la sexualidad o que, eh, quién va a querer estar con nosotros si ya tengo unos kilitos de más, si, este, eh, si ya, eh, a lo mejor cambié de talla, de ropa, eh, a pesar de sabernos que estamos, este, pasando por un estado transitorio, ¿no? Pero luego solemos ser como muy duros, muy duras con nuestras críticas personalmente. Otra es que no nos comparemos. Eh, cada mujer pasa el embarazo de una forma tan individual y tan única que no podemos compararnos con, eh, mi vecina, mi amiguita, mi, este, mi prima con absolutamente nadie, ¿no? Y empiezan luego las comparaciones de, ay, pero es que yo no me siento tan cansada, de hecho, yo me siento súper bien, traigo la energía al mil y decimos, ay, y de verdad, este, yo estoy exagerando. Eh, tal vez no debería sentirme así o no, no es normal cuando, bueno, en cada mujer, como ya lo dije, es exclusivo, ¿no? Y, este, y es individual. Luego también, este, eh, suele compararnos también nuestra pareja y nos dicen, eh, justo estas cosas, ¿no? Como, bueno, este, pues, qué casualidad, siempre tienes sueño, ¿no? Siempre estás cansada, sin saber que, pues, el embarazo se presenta de muchas, eh, con muchos síntomas diferentes y que no nos puede decir, ay, fíjate que la, la, la esposa o la pareja o mi prima, este, pues, nunca está así de cansada. Pues, sí, pero yo soy otra persona, ¿no? Entonces, tampoco dejar que nos influya esa crítica. Eh, otra, pues, es aceptar los cambios, entender que estamos pasando por un momento o por un proceso que en algún momento va a terminar. O sea, el embarazo no nos va a durar toda la vida, es un proceso y que, bueno, ese proceso lleva estos cambios y, pues, que tenemos aquí adaptarnos a ellos y, y adaptarnos nuestra sexualidad a estos cambios que tenemos durante este proceso, ¿no? Porque va a cambiar. Y, pues, uno de ellos es que adaptemos la sexualidad a las nuevas, eh, formas en que yo puedo vivirla. O sea, si antes, este, no sé, me encantaba como aventarme el ropero y, este, y, este, cambiar, no sé, tres, cuatro veces de posición, pues, debemos entender que ahorita en la etapa del embarazo, pues, se nos va a dificultar, ¿no? Justamente por lo que decimos, por estos cambios, que no vamos a tener la misma vitalidad o aunque tengamos la misma vitalidad, pues, debemos cuidar de que, este, la salud que nosotros estamos también, este, dándole a nuestro bebé, pues, ya no nos vamos a mover de la misma manera, ¿no? O ya no me voy a aventar del, del, este, del mueble, ¿no? Entonces, tenemos que tener, también tener ese cuidado y, pues, lo tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, este, también depende mucho esto, estos cambios sociales, pues, de la edad en la que se esté manifestando el embarazo, en la que se esté llevando el embarazo. Porque las, las expectativas que nosotros tenemos, pues, deben de ser fundamentales a como nosotros vamos a vivir este cambio. No es lo mismo para una, eh, mujer, este, que esté transitando por un embarazo y que sea una adolescente, ¿no? Que tenga un embarazo quizá, eh, no esperado y que, eh, pues, el miedo también de ser señalada o el miedo de también de ser juzgada de por sí, ¿no? La gente puede decir, ¿cómo que ese, está adolescente, está embarazada? Pues, ¿qué hay detrás de eso? Este, bueno, o sea, entonces, también son situaciones que, pues, no nos van a dejar vivir el embarazo de la mejor manera y también que, eh, socialmente, pues, este miedo, ¿no?, de ser juzgadas por lo que estoy pasando. A diferencia de, a lo mejor, una mujer adulta que deseaba también a su, a su primer bebé y que, pues, a lo mejor también tiene como mucha, eh, mucho cuidado también en esta, en esta etapa, ¿no? Entonces, este, pero vamos a adaptarnos, o sea, nos podemos adaptar. Y vienen muchos mitos y realidades en torno a cómo se debería vivir el embarazo y la sexualidad. Uno de ellos es que el embarazo, un mito es que el embarazo inhibe el deseo sexual, ¿no? Y como decía más adelante, o sea, se cree que mientras estoy, este, embarazada no puedo hablar de sexualidad, no puedo decir que sigo teniendo una vida sexual activa porque simplemente no se llevan, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, la, el embarazo no desaparece, la, la, la capacidad erótica de la mujer en muchos, eh, en muchas, este, mujeres incluso aumenta, ¿no? Porque, como ya lo decía, el embarazo es exclusivo de cada mujer, entonces en algunas mujeres, este, que no tenían a lo mejor, este, esta vitalidad, con el embarazo se sienten, este, revitalizadas y para ellas es mucho mejor, ¿no? Entonces no desaparece la capacidad erótica y no deberíamos dejarnos, eh, cómo decirlo, no deberíamos dejar que socialmente se nos diga que va a desaparecer o que va a disminuir, ¿no? Otra cosa es que el sexo, eh, otro de los mitos es que el sexo es inmoral o es dañino, ¿no? Y, eh, bueno, la realidad es que sí puede ser dañino en algunas, eh, ciertas circunstancias, pero que son circunstancias que debemos de evaluar, ¿no? O que junto con nuestro ginecólogo debemos de, de, deben ser evaluadas. Por ejemplo, si tenemos una historia clínica con un antecedente de abortos espontáneos repetidos, algún sangrado activo, este, vaginal, eh, algunas, eh, si hemos ya presentado contracciones antes de lo normal, si hemos tenido una amenaza de aborto o este, o de parto prematuro, pues obviamente, eh, el exponernos, eh, a nosotros estar teniendo relaciones, este, coitales, pues sí aumentaría ahí una, una situación de salud, ¿no? O en este caso, pues que pueda resultar dañina tanto para la madre, tanto como para el bebé. Entonces, solo en esas, eh, situaciones que deben ser evaluadas, pues es donde podría presentar algún daño, ¿no? Pero si no estamos pasando por ninguna de estas, eh, situaciones y me siento con la vitalidad de seguir manteniendo mi vida sexual activa, debemos continuarla, ¿no? No es malo, ni mucho menos. Luego también, este, existen muchos miedos por parte de los, de los varones, eh, de cómo puedo yo, este, participar si tengo miedo como de dañar al bebé y todo eso, y este, y luego, pero dañarlo como no, o sea, y vienen luego las risitas y dicen, bueno, es que pienso que tal vez, no, 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 o sea, de verdad que es, este, muy poco probable que, este, eh, bueno, el pene cause algún daño, ¿no? Eh, teniendo una, una, con el cuidado debido, pues. Este, otro de las, de los mitos es que, eh, en el embarazo no se necesita usar preservativo, y claro, no se necesitaría usar preservativo si estamos hablando de, este, de que tenemos una, eh, una pareja sexual, este, porque, bueno, pues, eh, ¿qué pasa aquí? Este, que no corremos el riesgo, pues, de alguna, este, infección de transmisión sexual. O, eh, en las circunstancias antes mencionadas, que estamos teniendo alguna situación de salud, pues, ahí sí, este, la realidad es que sí, este, se recomendaría seguir usando el condón, porque, bueno, este, protege de infecciones que pueden afectar, este, al bebé, o, eh, refuerza, ¿no? Las, las, la protección de alguna infección que pueda también atender a la mamá. Y, bueno, este, que la, otro mito es que la capacidad, este, este, eh, se pierde la capacidad orgásmica, y, bueno, la, la realidad es que no se pierde de ninguna manera, este, ya que, eh, una de las situaciones justamente que sucede en las mujeres, es lo que platicaba al inicio, que, este, se extienden los vasos sanguíneos, sobre todo con el peso, cuando va, este, con, eh, progresando el embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que, este, eh, pasa más sangre, ¿no? Por nuestra zona genital, y eso representa, pues, que tengamos mayor sensibilidad. Entonces, al contrario de perder la capacidad orgásmica, es que en muchas mujeres se aumenta esta capacidad orgásmica y esta sensibilidad. Entonces, este, pues, eso es un mito. Eh, ¿qué estrategias se pueden implementar? Espérame, déjenme ver que no me haya pasado. No. ¿Qué estrategias se pueden, este, implementar para yo combinar, este, mi, eh, embarazo con la sexualidad? Pues, una de ellas es, eh, el masaje sensitivo, es decir, que no se pierda o que no se, este, se modifique, eh, la relación que estoy teniendo yo con mi pareja, que no dejemos de tocarnos, que no se pierda ese contacto, ¿no? Por estar, eh, transitando por esa etapa, o que sí tenga algún miedo, como el que comentaba ahorita, de decir, híjole, no, yo ahorita, la verdad, no te quiero tocar porque tengo estos miedos. Pero, bueno, si al final de cuentas no puede, este, darse, eh, el, la relación sexual, coital, pues, existen muchas otras maneras, ¿no? La intimidad es un espacio libre de presiones, ¿no? Entonces, si yo me siento, eh, segura en este espacio de intimidad con mi pareja, que yo no me siento, este, obligada o que no me siento señalada o juzgada, eh, criticada, ¿no? Es un espacio seguro para que yo pueda explorar la sexualidad de muchas otras formas, ¿no? Que no tiene que ser solamente, eh, pues, por el medio coital, ¿no? Otra de ellas es, pues, romper la monotonía que tenemos en la pareja. Se viene, durante esa etapa del embarazo, este, es una, una gran oportunidad para que nosotros mantengamos con mucha fuerza este contacto con nuestra pareja, porque después del parto se vienen otros cambios, ¿no? En los que deben ser adaptativos para la pareja, ¿no? Ya no vamos a tener el mismo tiempo, ya no vamos a tener, este, a lo mejor, la misma vitalidad, pero entonces tomar este espacio del embarazo, este, como una gran oportunidad para que, este, rompamos como la monotonía de a lo mejor solo vernos en casa o solamente, este, mantener nuestras relaciones sexuales en casa, como podemos explorar ir a algún nuevo lugar, este, no sé, incluso en la misma casa, en el mismo hogar, pues, a lo mejor es un espacio donde tengo ahorita más oportunidad de explorar, este, no sé, la cocina, este, el sillón, ¿no? Porque ya cuando llegan los, los hijos, pues, ya, este, ya no es tan fácil que nosotros andemos como en toda la casa, ¿no? teniendo las relaciones. Y, este, una vez que ya nosotros, pues, pasamos esta etapa del parto, este, ahora, ¿qué viene, no? Es como, bueno, ok, adapté mi sexualidad a la etapa del embarazo, me resultó un tanto fácil o me resultó un tanto difícil, pues, depende. Pero, suponiendo que, bueno, todo, este, tuvo un transcurso, este, positivo para la madre y para la pareja, pero ahora, ¿qué viene, no? Lo primero es ponerle mucha atención a nuestra salud reproductiva, ¿no? Y es que después del parto, haya nacido el bebé como haya nacido el bebé, se tiene que mantener un periodo de abstinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cuidando principalmente mi salud, ¿no? No puedo, este, inmediatamente que yo, este, acabo de tener un bebé regresar a mi vida sexual. Debo mantener un periodo, pues, que no, que no tenga relaciones, este, sexuales por, por salud. Ya sea porque, este, me encuentro aún con alguna herida, ¿no? Porque aún, este, tengo dolor, porque tengo algunas molestias, porque estoy realmente recuperándome de este boom hormonal que está sucediendo en mi cuerpo. Entonces, pues, principalmente por esta situación es que debemos mantener un periodo de abstinencia de algunos días, algunas semanas. Bueno, eso en cada mujer es diferente porque, pues, cada quien es susceptible al dolor de diferente forma, por, bueno, este, porque cada quien está vivenciando esa parte de una manera, este, exclusiva, ¿no? Ahora, este, lo que se recomienda inmediatamente después de, de, del parto es que la mujer busque un periodo, este, perdón, un método, este, anticonceptivo, eh, recomendado, obviamente, por su, por su ginecólogo, pero que sea, este, un método anticonceptivo que, eh, le caiga bien, ¿no? Porque si voy a utilizar, este, el método anticonceptivo y me quiero aferrar a que quiero por fuerza usar a lo mejor, este, el dispositivo o que, este, no sé, eh, algún otro método, este, eh, hormonal, ¿no? Que a lo mejor no le cae a mi cuerpo, pues, eh, en vez de ayudarme, ¿no? A recuperarme, pues, me voy a sentir mucho peor, ¿no? Entonces, se recomienda que, eh, inmediatamente después del parto se, se exploren estas opciones de cuál método anticonceptivo es el que más me conviene, es con el que mejor me siento y, bueno, también, pues, para cuidar esa salud reproductiva, porque, este, eh, quienes acabamos de tener o bebés, pues, sería como un boom, ¿no? De que a los dos, tres meses, incluso dentro del primer año, pues, nos resultaría así como una bomba un poco explosiva, este, tener o transitar por otro embarazo, ¿no? Todavía el cuerpo no se termina de recuperar cuando otra vez. Entonces, pues, es lo recomendable, ¿no? Que se busque un método anticonceptivo. Y otra es entender que después del parto va a suceder, eh, esta situación de que mi deseo sexual se va a inhibir, ¿no? ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, eh, cuando nosotros, este, acabamos de dar a luz, empieza una producción que es la, la leche materna y que hay muchas hormonas que están, este, trabajando para que esta producción, este, se esté realizando. Entonces, pues, las hormonas sexuales se van a ir ahorita para abajo y se va a liberar, ahora sí, la, eh, la, se va a liberar las hormonas de la prolactina, que son las causantes de producir la leche. Entonces, esta, eh, hormona va a influir de manera negativa en el deseo sexual. Y para muchas mujeres, cuando incluso está, eh, descontrolada, puede también influir en el, en el estado emocional de la mujer. Y, eh, luego, este, aquí sucede, eh, la llamada depresión postparto. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? De que, este, tengamos mucho, eh, paciencia para que nuestras hormonas se regulen de la mejor manera, en la mejor, en el mejor estado posible, eh, que deje momentáneamente, este, trabajar a mi cuerpo para que las hormonas se estabilicen y que las hormonas sexuales, pues, en ese momento van a estar inhibidas porque están, pues, produciendo, este, eh, la leche, ¿no? Que, que necesitamos, pues, para, para, eh, que sobreviva nuestro hijo, ¿no? O sea, así lo, así lo, lo identifica nuestro cerebro, ¿no? Es que necesito mandar leche. Entonces, ahorita, eh, las hormonas que no tienen que ver con el bebé, pues, las vamos a dejar a un lado. Y, bueno, eh, la respuesta sexual se va a ir recuperando progresivamente. Normalmente, porque, lo vuelvo a repetir, en cada mujer es diferente, a los tres meses después de haber tenido al bebé, la capacidad orgásmica puede regresar igual o incluso ligeramente, eh, mucho mayor a la que ya existía, ¿no? Entonces, a los tres meses normalmente las mujeres ya han reanudado las relaciones, este, por vía coitales. Pero, como les digo, o sea, eso depende de cada mujer. O sea, hay quienes, este, no sé, dicen, bueno, pues, yo a los 60 días ya estaba como nueva y hay quienes pasan los 90 días y dicen, no, yo, ¿sabes qué? Yo sigo, eh, pues, no, todavía no, no recupero mi capacidad, este, eh, erótica, ¿no? Entonces, eh, no es nada malo. O sea, hasta todavía, hasta, hasta esto, este periodo, todavía es completamente normal. Cuando ya nosotros debemos de pensar que existe alguna otra situación, es, eh, después de los seis meses, es que ya podríamos, eh, buscar algunas otras alternativas después de haber ocurrido este parto, que mi, eh, deseo sexual siga inhibido, ¿no? Pero bueno, depende también del proceso de recuperación de cada mujer, ya hablamos de la susceptibilidad al dolor, de, eh, también el entorno social en el que se está recuperando, ¿no? Porque ese es un entorno, este, pues, agresivo, es un entorno que no es el idóneo también para estar recuperándose, pues, también se va a tardar mucho más, ¿no? Entonces, pues, hay que tomar eso en cuenta. Eh, también, eh, no flagelarnos con nuestra imagen después de dar a luz, que es una de las, eh, situaciones que muchas mujeres realmente nos pega bastante porque estamos también muy acostumbrados socialmente a que después del parto queremos vernos como Barbie, ¿no? Queremos estar totalmente, este, como estábamos antes, queremos tener la cinturita, queremos, y no, o sea, la realidad es que mi cuerpo se está recuperando de un proceso y ese proceso va a tardar en recuperarse. Así como tardé nueve meses en crear un nuevo ser humano, pues, deberíamos mínimo darle otros nueve meses a mi cuerpo para que se recupere, ¿no? Y aún así van a quedar marcas que, eh, van a evidenciar, ¿no? Que, que, este, que ya pasamos por este proceso de la gestación, pero que eso no debería influir de manera negativa para como yo me siento. Entonces, el, el pensar que, eh, que debo estar recuperada lo más, eh, pronto posible porque tengo, este, que verme como la sociedad, este, quiere que me vea, pues, es también, eh, una carga para las mujeres, ¿no? Entonces, primeramente, no flagelarnos con nuestros kilitos de más, con nuestras estrías que nos queden o con alguna otra situación como la caída del cabello cuando estamos amamantando, porque eso, como les dije, va a terminar, ¿no? Todo va a regresar a la normalidad. Este, es respetar este proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque nuestro abdomen, nuestro piso pélvico, pues, han pasado por una situación, eh, pues, ¿cómo decirlo? Este, eh, pues, que fue, eh, como una bombita, ¿no? Ahí, o sea, algo sucedió, entonces no puedo, eh, esperar que mi abdomen se vea plano como antes lo tenía, porque todos los tejidos, pues, están abiertos, están rotos, igual con nuestro piso pélvico, pues, tiene que mantener este, este proceso de recuperación porque durante meses estuvo, este, eh, eh, adaptándose, ¿no? A nuestro canal de parto, pues, para que nuestro, nuestro cuerpo pudiera dar vida. Y bueno, otra cosa también de las que sucede es entender que mientras estemos lactando, pues, la lactancia va a retrasar el deseo sexual, por lo que ya les comenté, ¿no? Por lo de la, por lo de la prolactina, ¿no? Entonces, entender eso. Otra cosa que les quería comentar, este, sobre, sobre el retorno de la vida sexual de las mujeres es que si nuestra pareja no está al tanto de todos estos cambios, eh, puede surgir, ¿no? Que nos sintamos obligadas a regresar a mantener nuestras relaciones sexuales o nuestra vida sexual activa antes del tiempo que deberíamos, eh, habernos recuperado, eh, y esto tiene que ver con el consentimiento. Y si nuestra pareja no está al tanto de nuestra, eh, de nuestro proceso de recuperación, aunque nosotros se lo estemos diciendo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no me siento aún segura, tengo, eh, eh, miedo, este, de, eh, ya sea del método anticonceptivo, de que sienta algún dolor, de que, eh, incluso la seguridad, ¿no? Que tenemos por ahí, eh, si alguna de estas situaciones todavía no me mantienen con esta seguridad y nosotros se lo hacemos sentir a nuestra pareja y nuestra pareja pasa por alto, eh, estamos hablando, pues, de que no se nos está respetando el consentimiento. Y he escuchado muchísimas mujeres, eh, tristemente, ¿no? Decir, este, pues, sí, o sea, yo regresé, este, a, a tener relaciones sexuales porque, pues, me insistía mucho o no me respetó o ya quería que me, que, que tuviera relaciones sexuales. Entonces, pues, era tanta la insistencia que, pues, ya le dije que sí. Y si no respetan este proceso, incluso podemos tener, eh, situaciones de salud, eh, graves, ¿no? Porque se nos puede abrir una herida, se nos puede infectar, se nos puede, eh, abrir una llaga, o sea, podemos tener alguna situación médica, eh, por no haber respetado esto, ¿no? Entonces, principalmente, pues, invitar a que nuestra pareja esté al tanto de todos estos cambios y, sobre todo, pues, que respete, respete nuestro proceso en el que nosotros nos sintamos, eh, cómodas para volver otra vez a mantener nuestra, nuestra vida sexual activa y, eh, pues, que entienda, ¿no? Que entienda por el simple hecho de decir si quiero o no quiero, ¿no? Y si digo no, que no se nos castigue, luego con la ley del hielo o con alguna forma de, de, eh, pues, hasta desprecio, ¿no? Este, por, por haber, eh, bueno, evitado tener, este, relaciones sexuales. Entonces, el consentimiento es muy importante siempre, este, hablarlo y, eh, pues, no dejar que eso influya en nosotros, ¿no? No, no, no permitir que nuestro cuerpo se ha usado solamente porque, eh, alguien no pudo contener, ¿no? O sea, este, esa, ese deseo sexual, ¿no? Ok. Vamos con la que sigue. Ok. Ok. Eh, y, eh, mi erotismo. Después del parto, ¿qué onda que mi erotismo? Primero, pues, es, eh, mantener una comunicación sexual positiva, ¿no? Si yo lo que quiero es que mi pareja, este, pues, como que seducirla, como que, eh, invitarla, ¿no? A que volvamos a tener ya, este, pasados estos tiempos obligados, o estos procesos en los que yo ya me siento un poco mejor y ya, pues, como que quiero regresar a mi vida sexual, este, activa, pues, es que la comunicación sea positiva, ¿no? O sea, si tú vas a, a, a intentar otra vez esto, pues, es que mantengamos un, 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 una, un lenguaje, pues, que sea asertivo, este, a todos nos gusta ser endulzados por este, por el medio auditivo, entonces, el que nosotros mantengamos este tipo de comunicación como un refuerzo positivo, le estás haciendo bien, pues, nos va ahí como que, este, ayudando también a la recuperación emocional, ¿no? Que te tengan también, este, encuentros que no sean coitales, es decir, eh, echen a volar toda su imaginación aquí y decir, ok, si no puedo, este, mantener una relación, eh, sexual coital, pues, puedo tenerla por otras formas que no sea coital, ¿no? Entonces, pues, eh, intentar de alguna forma o con algunas otras, eh, posiciones o, este, algún masaje erótico, este, eh, bueno, o sea, existen miles de formas en que yo los invitaría a explorarlas, incluso es un buen, eh, momento para que nosotros, este, bueno, ¿qué haríamos, no? Si perdemos como esta única forma de, 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 demostrar nuestra, eh, vida sexual activa, si nos quitaron esta parte como que la de coital, ¿qué haríamos ahora, no? ¿Cómo empezaríamos nosotros a trabajar en, en seguir manteniendo, este, esa vida sexual sin que sea, precisamente, solamente el de la penetración, ¿no? Entonces, pues, hay muchas formas ahí, una de las que, este, eh, yo recomiendo siempre es, pues, que se incluya como las fantasías, ¿no? Entonces, empezar ahí como en el jugueteo, este, eh, no sé, este, ¿qué más? Pues, a lo mejor, este, alguna lectura erótica, eh, algún, alguna película erótica también, este, bueno, o sea, incluir todo tipo de, de fantasías en las que ambas, eh, personas se sientan seguros, ¿no? No que sean, eh, fantasías que puedan, en vez de ayudar, que puedan destruir a la pareja, ¿no? Porque luego, este, he escuchado que dicen, no, pues, es que intentamos con la, con las fantasías, y, este, y, pues, eh, era como imaginar que otra persona estaba con nosotros, y, pues, que me nombra a alguien que conozco, ¿no? Entonces, pues, es así como, en vez de ayudar, pues, eh, pues, no va a ayudar la relación, ¿no? O, este, si lo van a hacer, pues, bueno, que sea de mutuo acuerdo, ¿no? Y que siempre sea algo, pues, que no, este, pues, que sea vinculatorio, ¿no? Es lo que se recomienda. Y, eh, bueno, programar encuentros, para la intimidad, pero no que sea como que pon la alarma para que a las, hoy a las ocho, tenemos que sí o sí, ¿no? Porque eso, pues, no, no, no ayuda al retorno de mi erotismo. Eh, lo que yo recomiendo es que, este, exista mucho juego previo, ¿no? Y luego cuando yo les digo, es que, ¿sabes qué? Que, que las ambas personas en la pareja necesitamos como mucho juego previo, pero un poquito más la mujer, ¿no? Porque, eh, se tarda más en, este, en general la lubricación y la lubricación viene a partir, pues, de la caricia, de los besos, de, este, eh, no sé, de alguna otra, este, forma que yo sepa que puedo excitar a mi pareja. Pero, ¿qué pasa? Que, eh, luego cuando escuchan la palabra programar encuentros para la intimidad, es como que, ok, te agarro un seno y ¿qué onda hoy, no? Y tú dices, oh, yo sé, eso no me prende, pero para nada, ¿no? O sea, vamos a programar, pero no estoy diciendo que, que me digas que hoy a las ocho de la noche tengamos relaciones. Y cuando yo les comento esto, me dicen, ok, entonces, ¿cuánto recomiendas tú que es, eh, mmm, lo necesario como para el juego previo? Y yo siempre les digo, el juego previo inicia cuando terminó la última relación sexual. Ahí inicia el juego previo, ¿no? Una vez que tú ya dijiste, ok, ya, este, ya terminó mi, mi, esta relación sexual, estás empezando con el juego previo. ¿Y cómo empieza? Pues empieza a través de mantener la base amorosa, a través de un mensaje, a través de, te traigo un cafecito, a través del qué guapo te ves hoy, qué guapa te ves hoy, qué sexy estás, pero todavía, este, sin tener, eh, ningún encuentro. O sea, estoy hablando de que esas, eh, formas en que nosotros nos hablamos o nos estamos relacionando son el juego previo, es como la base que voy a sentar. ¿Para qué? Pues para estar deseando una, eh, un nuevo encuentro sexual. Entonces, ¿cuánto debe durar? Pues ahora sí que, si acabas de tener, este, relaciones ahorita, pues ya empezó, ¿no? Entonces tú sabrás cómo alimentarlo para que cuando, eh, vayamos a, a tener otro encuentro, pues la persona esté abierta a que este encuentro suceda. ¿No? Eh, ok. ¿Cómo vamos? ¿No se me andan durmiendo? Eh, me gustaría que me platicaran, con un stickercito, si pueden, así con un stickercito. Para quienes ya pasaron por esta etapa del embarazo y del retorno a la vida erótica, ¿cómo fue? Con una carita. O sea, fue así como que me desvanecía, me costó, me dolió, me entristeció, eh, no sé. O sea, me gustaría que con un sticker me comentaran cómo fue que ustedes, este, vivieron este retorno. ¡Ay! Sí, ¿no? O sea, para muchas personas fue, fue así bonito. Y para otras tantas no, ¿no? O sea, para otras fue así como de miedo, este, no sé qué vaya a pasar, eh, dolor, no sé, existen otras, otras formas, ¿no? Pero bueno, este, entonces, eh, les quería platicar ahora sobre, eh, un experimento del doctor, eh, Harlow, así lo pueden buscar, este, en el que él, eh, bueno, lo que intentaron hacer aquí es conocer, este, a qué, eh, parte de estas dos, eh, muñequitos que le pusieron a, a un changuito, con qué parte se relacionaba mejor, ¿no? Entonces ponen un, un, un changuito, llamémoslo también un changuito, este, eh, hecho de metal, donde ese changuito, este, eh, le ponían un biberón. Entonces, el changuito real se acercaba a esa imagen del changuito para que, eh, alimentarse, ¿no? Y por otro lado hacen esta, a otra figura también de changuito, pero era un changuito de felpa. Entonces, eh, que ellos querían ver, bueno, con qué, de qué este lado va a estar este changuito real, del lado de donde lo alimentan, o del lado donde se siente como abrazado, ¿no? Y bueno, pues, sí, efectivamente, el changuito estaba mucho más, eh, eh, concentrado, ¿no? Este, en ir con la, con la, con el changuito con el que se sentía, este, eh, abrazado, ¿no? Y incluso a veces le echaban, no sé, cosas así como, no sé, una araña o algo que le, que le causara miedo y él rápido corría esta, esta imagen de, este, de felpa. Entonces decían, ¿qué onda? O sea, no está entonces más con la, con la parte que lo alimentas y con la, con la parte con la que se siente amado. Y bueno, nosotros, eh, humanos también solemos ser así, ¿no? O sea, eh, estrechamos más lazos con, con las personas con las que nos sentimos bien, con las que sentimos un bienestar, no solamente las personas que nos alimentan, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con el vínculo, eh, afectivo, ¿no? El vínculo materno es una conexión emocional, es una conexión afectiva que se establece entre una madre y un hijo, ¿no? Y este vínculo se desarrolla principalmente a través de la interacción y del cuidado que la madre proporciona al hijo desde el momento en que este nace, ¿no? Y se considera fundamental, este vínculo se considera fundamental para el desarrollo saludable del niño y también influye mucho en su bienestar emocional, ¿no? Eh, la forma que nosotros, este, nos, nos relacionamos o que, eh, se relaciona socialmente el menor de manera, eh, cognitiva y de manera, eh, emocional con el vínculo materno va a influir en lo largo de su vida. O sea, el vínculo materno es muy importante, sobre todo en los primeros años del niño, pero sigue siendo relevante para lo largo de su crecimiento y de su desarrollo. Es importantísimo que nosotros entendamos que el vínculo afectivo, eh, es un lazo demasiado estrecho, ¿no? Para que nosotros podamos lograr ese, ese lazo así de lazo así de estrecho, debemos mantener una relación estable también para que nosotros podamos, eh, vivenciar la maternidad de la mejor forma. Somos, eh, los humanos, las humanas, las mujeres, somos, este, somos seres que no estamos hechos para estar, eh, solos, ¿no? O que estemos en soledad. Eso es un, un mito, ¿no? O hay quienes dicen, no, pero si yo conozco a un ermitaño que, este, pues sí, el ermitaño llegó allá siendo ya un ermitaño adulto, ¿no? No es que de bebé se haya, eh, haya crecido y se haya desarrollado y siempre haya, este, eh, sido ermitaño siendo un bebé, ¿no? Es decir, eh, nosotros necesitamos mucho de esta conexión, pero es importantísimo que nosotros, eh, nos ayudemos socialmente de quienes puedan brindarnos esa, eh, ayuda. Es decir, mientras yo estoy maternando, si a mí me ofrece ayuda, no sé, mi suegra, mi vecina, mi hermana, mi madre, para que yo pueda, eh, ser una mejor madre, una madre que esté, pues, descansada, una madre que esté, eh, más relajada, es que yo voy a crear un mejor vínculo afectivo para con mis hijos y que ese vínculo afectivo se vea reflejado en su adultez, ¿no? Existen, eh, algunos tipos de, de, de apego que algunos, eh, bueno, influyen en nuestras relaciones interpersonales de, de forma, bueno, en toda la vida, pero es, depende de cómo se, cómo se creó nuestro vínculo afectivo con nuestra madre. Entonces, eh, aquí se los dejo nada más para que le echen una revisada rápida, porque ya no los alcanzamos a ver, es, eh, el apego seguro, el apego ansioso, que es cuando algo falló, el apego evitativo y el apego desorganizado. Obviamente, eh, todas las madres esperamos mantener un, un apego seguro para con nuestros hijos, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Eh, yo al inicio de, de la sesión les preguntaba que cuántas veces una mamá gorila ayuda a su, a su changuito, o cuánto fue el porcentaje de que una mamá, este, gorila ayudaba a su changuito, este, en esta pregunta va en sentido de, de que nosotros, cuánto tiempo podemos ayudar, este, a nuestros hijos, o cuánto tiempo, cuánto porcentaje podemos, eh, darle, ¿no?, de atención a nuestros hijos. Y bueno, la respuesta es, eh, 35%, 35%, nada más, fue lo que la mamá, eh, gorila, ayudó a su, a su changuito a subir. O sea, es decir, pues no podía dedicarle todo el tiempo, ¿no? Al inicio del chat vimos que 50%, y, y decíamos, pues la mitad del tiempo, ¿no? Pues aquí en esta, en este experimento que hicieron solo el 35%, y creo que si nosotros damos a ese 35% para nuestros hijos, que sea un 100% de ese 35%, vamos a hacer lo mejor para nuestros hijos, porque definitivamente no podemos, eh, dar el 100%, ¿no? El 100% como mujeres para la crianza. No sería, eh, humanamente posible, ¿no? Y si lo hacemos, eh, pasa que luego, eh, emocionalmente nos, nos venimos para abajo, ¿no? Porque el estar en la crianza y el estar, este, viviendo la maternidad y el estar vivenciando también esta parte de, de no descuidarme a mí como mujer es muy importante, es importantísimo. Entonces, yo les digo, si alguien les ofrece a ustedes, este, su ayuda para la crianza, pues sí, a lo mejor me va a regañar mi suegra y me va a decir que no lo hago bien o que, o que, este, que ella lo hace mejor o que, bueno, X, ¿no? Yo, este, las invito a que tengamos aquí por resiliencia, pero que nos dejemos ser ayudadas, porque en la medida que nosotros nos dejamos ayudar, vamos a tener mucho más, eh, apoyo emocional, pero también vamos a tener un descanso que es vital para que nosotros podamos construir un vínculo fuerte para nuestros hijos y también vamos a tener, eh, emocionalmente esas ganas de seguir maternando para que no sea una carga para nosotras. Y, eh, les puso unos fragmentitos de, este, un, una pregunta que estaba en la revés y decía, ¿qué es lo que más amas de la maternidad y qué es lo que más te molesta de ella? Eh, ¿para qué se los pongo aquí? Para que sientan, este, no se sientan a lo mejor que están abandonadas en el proceso de maternar, que son las únicas que están viviendo ciertas situaciones, ya sea positivas o negativas. Esto es, eh, un, una vivencia, ¿no? Que se repite, se repite no solamente, este, es cultural, eh, lo podemos encontrar en muchas otras, este, formas de, de maternar, por ejemplo, la del changuito, o sea, no le dio el 100% porque simplemente no podía, ¿no? Entonces, nosotros también no podemos dar el 100% del 100% de nosotros como mujeres. Y alguna de las respuestas decía, este, amo la compañía y la presencia de mis hijos, pero odio las responsabilidades que tengo con ellos. Porque es cansado, ¿no? Es cansado, la realidad es que es cansado. Este, eh, amo jugar con mis hijos, pero sobre todo juegos en los que aprenden y lo que más me molesta son las críticas, sobre todo de la familia, ¿no? En vez de, eh, sentirnos ayudadas, nos sentimos señaladas, nos sentimos juzgadas, y eso no ayuda para nuestra maternidad, ¿no? Para hacer ni ese vínculo con mi hijo, porque pensamos que no estamos haciendo algo bien, y que también recibamos estas críticas, pues también, eh, a nuestro estima también no le ayuda, ¿no? Mucho menos cuando estamos, eh, siendo mamás primerizas. Dice, amo todo y odio todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, llega a momentos donde son tan duros que dices, es que amo a mis hijos, pero es que me cansan, a todo lo que hacen ellos, recoger, este, eh, limpiar, eh, maternar, este, bueno, todo, ¿no? Pero, eh, es donde yo invito que, este, nos cuidemos de, de este proceso que también es parte, porque, bueno, también impacta, eh, la forma en que nosotros vamos a, a vivenciar esto con nuestra salud sexual. Porque si todo el tiempo estoy cansada, si todo el tiempo me siento juzgada, si todo el tiempo me siento atacada, eh, emocionalmente no voy a estar, eh, pues, disponible o dispuesta también para poderle dar, eh, el tiempo a, a otras, eh, cosas, ¿no? Y la salud sexual es muy importante. Este, otra cosa, no las voy a leer todos para ya no tardarnos tanto, pero dice, este, amo todo de ellos y extraño no poder dormir mucho, ¿no? También, o sea, si nosotros, eh, durante los primeros años de vida, el sueño se reduce, eh, se disminuye fuertemente, entonces, pues, el que nosotros tengamos alguna forma de ayuda, si no tenemos a lo mejor familiares cerca, este, amistades o gente en la que confiemos, pues, a lo mejor sería bueno que nos ayudaran de otra forma, no sé, si tenemos una pareja, pues, a lo mejor que durante los primeros, no sé, seis meses, este, le pegue duro al tiempo extra y a lo mejor que alguien venga y me ayude con el aseo de la casa o, este, no sé, de alguna manera en el que yo pueda, este, eh, volver a mi estabilidad emocional y, este, y sobre todo a volver a mis deseos de mujer, no de madre, ¿no? Que a lo mejor nos apoyara, este, pues, no sé, cuidando a los, a los niños a las horas, a la hora que regresa del trabajo para que yo pueda ir, no sé, a mi clase de pintura, de yoga, este, de X, lo que sea, pero no descuidar esa parte porque es fundamental para la crianza. Eh, ok, este, y bueno, ya hablando, eh, directamente de, este, eh, ya tenemos a nuestros hijos, ya pasamos la etapa del embarazo, ya, este, regresé a mi vida sexual, este, y ahora cómo yo comparto mi, mis vivencias o mi saber sexual con la crianza, porque si nosotros no nos, eh, preparamos para nosotros poder educar en la sexualidad de nuestros hijos, primeramente, eh, voy a repetir los mismos, eh, mitos, las mismas, eh, este, eh, ¿cómo decirlo? Este, pues, las mismas formas en que yo fui educada, eh, que algunas, pues, no, no, no son reales, ¿no? O que algunas me dañaron mucho, este, que no me permitieron explorar mi sexualidad abiertamente o, eh, qué sé yo, si, eh, yo no me formo, yo no me informo, lo que voy a hacer es que voy a repetirlas con ellos. Y la otra es que si yo no estoy, eh, preparada para que yo pueda responder a, a estas dudas o enseñar, eh, depende su etapa, este, eh, a la edad de los, de los niños que voy a educar, es que, eh, alguien va a venir a educarlos. O sea, eh, si tú no hablas de eso con ellos, pues, en algún lugar van a buscar esa información. Entonces, lo que yo siempre invito es que como padres y madres nos formemos en, eh, en educación sexual para que nosotros no repitamos esas situaciones y que aparte, este, demos herramientas y demos, eh, fundamentos, ¿no? Reales de lo que es la, la educación sexual. Y bueno, en México, en el artículo tercero de la Constitución, este, no tiene mucho que se incluyó la educación sexual ya como, eh, obligatoriamente. Entonces, en la escuela se les va a hablar de educación sexual. Pero, este, la escuela, pues, eso solo es una ayuda. La escuela no debería, este, eh, adelantarse a lo que yo debo de hablar en casa, ¿no? O es decir, la escuela no te tiene que ganar a ti. Tú, cuando tus hijos les hablen en la escuela sobre educación sexual, tú ya les hablaste a ellos sobre educación sexual. Y, este, eh, ¿cómo les voy a hablar a ellos de eso? O ¿cuándo les voy a hablar a ellos de eso? Pues, depende a la edad, eh, de acuerdo a su edad y, este, madurativa, ¿no? No es el mismo tema que yo voy a ver con un niño de los cero a los cinco años que, este, con un niño que a lo mejor tiene, eh, ocho o diez años, ¿no? A los, eh, de los cero a los cinco años, este, eh, pues, lo que se recomienda es que el niño, pues, reconozca sus genitales, este, que se identifique como niño o niña, hablamos de los roles de género, hablamos, este, sobre conocer, eh, el cuerpo y conocer también el derecho de la exploración. Luego es una, eh, un miedo muy grande cuando empiezan a tocarse y es como, ¿por qué se toca? O sea, que se deje ahí, es que yo lo regaño, es que esto, es lo otro. Entonces, hay muchas, eh, situaciones que son naturales. Entonces, debemos saber cómo se, eh, cómo se representan y cuáles ya no, ya no formarían parte de una normalidad, ¿no? O de un desarrollo sano, este, dentro de la sexualidad. Eh, cuáles son las, las conductas que son esperadas de acuerdo a su etapa o a la edad que, que tienen. Eh, pues, cómo nacen los bebés, este, cuáles son los juegos sexuales esperados de acuerdo también a la edad. Si ya estamos hablando con niños de, niños y niñas de cinco a once años, pues, es cómo voy a cuidar mi cuerpo, cuáles son los cambios esperados para mi cuerpo, este, sueños húmedos, eh, menstruación, este, eh, los tipos de caricias, los tipos de, de secretos que pueden, este, surgir. Eh, el abuso sexual es un, es un tema fundamental que, este, se debe iniciar muy a temprana edad. Si, eh, tus hijos, hijas, eh, manejan, eh, este, lenguaje como Minecraft, este, no sé, Fortnite o algunos otros, este, nombres de cosas que están en internet. Y si tú les preguntas, este, oye, ¿sabes qué es, este, Fortnite? Eh, seguramente el niño te va a decir así, el niño, niña te va a decir qué es, ¿no? O de dónde lo vio. Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué es el abuso sexual? Y se queda pensando, y si no lo, no, no lo maneja, estamos, eh, descuidando esa área, ¿no? Estamos dejando un campo abierto porque si no, ellos no manejan. Así como manejan el nombre de, de cualquier cosa, este, artista que esté, eh, en boom en las redes sociales, así también deberían de saber qué es el abuso sexual. Deberían de saber cómo se ve, cómo se ve el abuso sexual, cómo inicia el abuso sexual, cómo se representa el abuso sexual, quién puede abusarme sexualmente. Ese es un tema que se tiene que compartir sí o sí, porque les estás dando prevención. Luego la gente se asusta y dice, de eso no hablen. Justamente el callarlo es lo que, lo que ayuda, ¿no? A que, eh, puedan surgir estas situaciones, el que no se hable de estos temas. Este, también hablaríamos ahí sobre cambios corporales, como es el vello, este, la menstruación, ya lo había dicho, la pornografía, eh, cómo va a llegar la pornografía si a ellos en esta era tan digital les va a llegar sí o sí, ¿no? Entonces, eh, no te esperes a que alguien se lo muestre en algún dispositivo, que le llegue, este, al estar jugando en la computadora, en la tablet. Tú ya tienes que, eh, haber hablado con ellos y ellas sobre cómo se puede ver la pornografía y cómo evitar, ¿no? Que ellos sean tentados, porque esto es una tentación que está ahí. Entonces, pues, eh, hablar con ellos también sobre los medios digitales y cuáles son los medios digitales que, eh, presentan un riesgo, ¿no? Es decir, cuando te sale alguna ventana por ahí, este, eh, eh, con alguien desnudo, este, si manejas alguna red social que alguien, este, te pida algunas fotografías, no sé, es que estos ya sí son temas que deberíamos desglosar, este, en otro taller aparte y ver, eh, ahora sí que tema por tema, eh, pero sí, o sea, yo lo que recomiendo es, tú ya deberías estar hablando con ellos desde muy temprana edad, de acuerdo a la etapa y a la edad que ellos, eh, están cursando, eh, son temas que tienes que enseñarles, ¿no? Y, este, luego, luego dicen, es que, ¿sabes qué? No, como que esos, eh, nosotros no hablamos en la casa de eso. Y yo digo, pues, en la casa, ¿no? Porque en la escuela, en la calle, en la internet, este, eh, a menos que tu hijo, pues, no salga de la casa, pues, a lo mejor no vas a ver sobre esos temas, pero si tu hijo va a la escuela, agarra la computadora, juega con sus primos, con sus amigos, este, y, pues, seguramente esa, eh, información le va a llegar sí o sí. Entonces, hay que adelantarnos, hay que prevenir sobre eso. Eh, de los 12 a los 17, pues, veríamos ahí el consentimiento, ¿no? Y el consentimiento es importantísimo justamente porque ya lo revisamos, ¿no? Si desde a temprana edad, eh, cuando estamos construyendo los vínculos afectivos que van a impactar, este, eh, nuestro futuro o nuestras futuras relaciones interpersonales, eh, nosotros ya manejamos sobre, este, o sabemos la, las bases sobre el consentimiento, pues, eh, eso ayudaría mucho, ¿no? A que justamente no estuviéramos sufriendo, eh, de estas situaciones como ya las platicamos, como, este, tener que ceder ante alguien por insistencia, por, eh, obligación, ¿no? Que sintiéramos obligadas. O sea, si en este temprana edad nosotros les hablamos a ellos sobre el consentimiento, créanme que, eh, estaremos construyendo, eh, unos mejores humanos. Eh, pues, los vínculos afectivos que vamos a construir también son muy importantes, este, el noviazgo, la amistad, aquí ya que, este, bueno, es un poco más, más fuerte que la, la, una amistad común, por así decirlo, cuando ya empiezan a sentir atracción. Eh, la diversidad sexual, este, el uso del condón y otros métodos anticonceptivos, el amor romántico, cómo impacta el amor romántico, donde, este, yo aprendo sobre el amor romántico, este, y otros mitos también que impactan en la sexualidad de los menores, como es, este, pues, la virginidad, ¿no? Luego se cuidan mucho o tendemos, este, justamente por situaciones culturales, pues, a seguir preservando, ¿no? Como este mito de, este, tienes que ser virgen hasta que te cases y, este, y los, los llenamos de culpas, de que no pierdan ese valor, este, social, porque es meramente social, este, de la virginidad y, este, y, pues, resulta que empiezan a explorar y se sienten culpables. Entonces, pues, debemos de, eh, no preservar estos mitos, ¿no? Romperlos, romper estas, eh, enseñanzas que, este, pues, nos dañaron, ¿no? O sea, de forma adulta, pues, nos causaron algún daño o algún trauma incluso, ¿no? Este, pues, eh, también explorar, eh, su salud sexual, este, que se cuiden también sobre cuando ya van a empezar una vida sexual activa, este, cada vez, eh, los menores inician a una, eh, etapa más temprana, entonces, de los 12 a los 17, este, hay que estar hablando sobre esos temas, ¿no? Y, eh, ¿qué más? Y, eh, yo sí quisiera preguntarles, este, ojalá que me pudieran contestar en qué etapa, eh, perdón, en qué esfera del autocuidado, este, se sienten empoderadas en lo absoluto. Se los voy a dejar de tarea. ¿Cuál es la, la esfera de, de su vida, no? En que tienen ese poder absoluto, ¿no? Y, ojalá, ojalá alguna de, de ustedes, eh, pudiera responder en la sexualidad, ¿no? En mi, en mi área sexual es donde yo me siento empoderada, donde ya me, me, este, me conozco, donde ya sé cómo, cómo vivirla, ya sé, este, pues, todo, todo, ¿no? Ojalá. Y si no, si tienen en control algunas otras, pues, eh, claro, son igual de importantes, este, y, eh, pues, las invito a que también esa sea una parte en la que tengamos, eh, control absoluto. Y, este, pues, ahora sí, si hay alguna duda, alguna preguntita, no sé, Dani. Aquí andamos, Montse. Antes de pasar a, a las preguntas, eh, quiero agradecerte enormemente por todo este conocimiento que nos has brindado por esta aportación, eh, no solo, como dices tú, para nosotras como mujeres, sino que va más allá, ¿no? Vas también, como dices, ese vínculo afectivo, ¿sí? Cómo se va, eh, repercutiendo ese vínculo afectivo a través de, de nuestra historia, ¿no? Y de la historia de, de nuestros hijos y cómo también, eh, el impacto de, de nuestra vida sexual no solo va a impactar a nosotras mismas, sino también a esos seres humanos que han venido a hacernos, eh, yo creo que hacer una mejor versión todavía de nosotras mismas. Entonces, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has aportado y sobre todo también los temas, eh, que se me hacen importantes también que, como mamás, papás, eh, poder platicar con nuestros chicos, ¿no? Eh, gracias también por decirnos, ¿sabes qué? De, de, de la edad de cero, cinco años, tales temas, porque muchas veces es la duda, ¿no? Que se presenta de, bueno, ¿de qué le hablo en este momento si mi hijo tiene cuatro años? ¿Cómo abordo o qué abordo, no? Entonces, el poder, este, conocer qué, qué temas abordar en diferentes edades, pues también nos abre un, un panorama, ¿no? Este, a nosotros y nos, yo siento que en la persona nos hace sentir más, más segura a poder abordar ese, ese tema con, con nuestros hijos y, y seguir con esta sexualidad, ¿no? Como dices, no por el hecho de, ya soy mamá, mi sexualidad la dejo a un lado, al contrario, este, ya nos, nos dijo Monse, esas estrategias, cómo abordarlos, y me encantó para quien no haya notado el, una frase que, que comentaste sobre, eh, que el juego previo inicia cuando termina tu último encuentro sexual. Entonces, este, porque muchas veces como de, ay, este, hoy se me antojó, hoy empiezo a hacer ese juego previo, ¿no? Ajá, claro, y dices, no, pues es que, claro, es importante, ¿no? Pero, eh, nos vincula más, ¿no? Si lo empezamos a construir desde el momento que tuvimos la última relación sexual y porque, como decía, existen muchas formas en que nosotros nos podemos, eh, manejar esta atracción. Entonces, pues hacerlo de diferentes formas que no sea solamente mientras estamos, eh, juntos, sino que a través de, de estas opciones que, que ya comenté, pues es como incluso más, eh, interesante, ¿no? Algún más excitante también. Una de las preguntas que, que tengo por aquí es, ¿cómo puedo comunicarme con mi pareja sobre nuestras necesidades sexuales durante el embarazo y después del parto? Bueno, eh, comunicarlas, pues siempre, eh, lo que va a fortalecer una relación es siempre hablarlo, ¿no? Y si yo siento algunas dudas y siento que no, no tengo la respuesta a esas dudas, pues siempre buscar un experto. Ya sea, eh, si mis dudas son en cuanto a la, a, 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 lo sexual, pues puedo apoyarme de un educador sexual. Si tengo algunos miedos, este, conforme a lo que es el embarazo, pues a lo mejor también de mi ginecólogo, ¿no? Este, y, eh, después del parto, pues, eh, hay, hay libros, hay libros que nos hablan sobre cómo, eh, pasar estos procesos donde nos hablan, eh, cómo es lo que se espera, ¿no? Aunque ya decía yo, este, es algo muy individual, pero bueno, que es lo esperado, que ya sale de la normalidad y que sobre todo, este, a, a la parte, eh, de nuestra pareja, a la parte que no es la gestante, que no pasa por todos estos cambios, que sepa que puede suceder y que, que tanto está, eh, que tanto es lo normal que estoy viviendo, ¿no? Y que, bueno, pues que se tenga esa paciencia de entender que esto solamente es una etapa y que va a terminar en algún momento y que si estamos fortalecidos en esa, en esa etapa, no justamente de una forma, eh, sexual en la única forma que la conocemos, que es la parte coital, ¿no? Sino enriquecernos de toda la otra parte de la sexualidad. Eso nos va a fortalecer, no solamente en esa área, o sea, nos va a fortalecer incluso como pareja. Entonces, yo los invito a eso, a que justamente entren a este tipo de talleres, que, este, lean, porque, bueno, también pasa una situación, eh, que no, eh, no hay lugares, ¿no? Donde se nos hable abiertamente de eso. Entonces, pues ahí vamos. Estamos trabajando, este, los educadores sexuales a llegar a más oídos también por estos tipos de medios, por medios de charlas, invitaciones, eh, por nuestras páginas también, este, en que ustedes nos puedan contactar y, pues, ayudarlos. Claro. Y si sabes que alguna amiga necesita escuchar este taller, bueno, comunícate con nosotros en More Latinoamérica, en Instagram, este, con Monse, conmigo, y yo soy, arroba, soy Dani Catanio, igual te podemos apoyar para que tengas esta, esta grabación, ¿no? Porque a lo mejor, en tu amiga, tu conocida, ¿no? Este, no tuvo la oportunidad de estar en este taller. Bueno, entonces, envíanos un, un mensajito a robamorlatinoamérica y ahí te, te vamos a apoyar. Y la última pregunta, ¿qué recursos están disponibles para apoyar mi bienestar emocional y sexual durante el embarazo y la maternidad? Bueno, este, híjole, recursos hay como desde todo, ¿no? Este, recursos, eh, para nuestra salud emocional, pues, son, este, que nos sirvamos de estar entrando como a este tipo de talleres, que, este, tomemos nuestro tiempo libre o nuestros hobbies, que no los, no los soltemos, este, que nos ayudemos también, eh, de relacionarnos también con personas que le sumen a nuestro bienestar, ya de, eh, de otra forma, ya, este, diversa, pues, eh, puedo comentarles algunos libros, este, déjame ver si aquí los tengo rápidamente a la mano. Eh, hay un libro muy bueno, este, se llama The Pregnant Body Bug y, eh, Sexy Mamás. También es un libro que nos, eh, explora también este, este tipo de, de situaciones de la maternidad y la sexualidad y, eh, también aborda la parte de la pareja. Entonces, es, sería importante que le echen una leída, este, eh, para que tengan esos recursos a la mano y, bueno, este, seguirnos tanto a ustedes, Mor, que ponen a la, a la mano, ¿no? Este, este tipo de información y también para quienes estamos dedicados a la educación sexual ya exclusivamente, pues, que nos sigan y que, este, estén abiertos, ¿no? A que, eh, si siempre hemos vivenciado de una forma, este, nuestra educación sexual, pues, que estemos abiertos a aprender nuevas formas en general, ¿no? De cómo vincularnos, este, ya sea con nuestros, eh, seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos y eso, este, eh, nos ayuda emocionalmente también a un bienestar, ¿no? Porque estamos aprendiendo, estamos desechando mitos que a lo mejor llevamos ahí cargando desde muchos años, este, por generaciones incluso, ¿no? O sea, este, entonces, el también aprender nuevas cosas también nos da un bienestar emocional. Muchísimas gracias, Monce. Y antes de, de cerrar, quiero, eh, recordarles a cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy que cada vez que donas en Mor Latinoamérica ayudas a otros a crecer y capacitarse. Eh, nuestra misión, como te había comentado en un principio, es lograr la equidad de género a través de la, de la capacitación. Así que, eh, aquí en el chat está apareciendo el link, el enlace donde puedes donar desde un dólar. Así de, de fácil lo puedes hacer y lo agradecemos de, de antemano esa, esa donación, esa aportación que estás haciendo. Y bueno, recuerden que también puedes obtener tu certificado. Estoy poniendo también el enlace. Eh, ya que estás aquí, adquiere tu certificado para, eh, que te sirve como un currículum, como capacitación. Entonces, eh, aprovechar estas oportunidades que tenemos con estos grandes temas que, como digo, siempre nos abren no solo el panorama, sino la mente. Y, eh, la encuesta, recuerda que tenemos esta encuesta de retroalimentación que nos ayuda mucho para seguir, eh, creciendo, para seguir aportando, eh, diferentes temas también. Entonces, vamos a continuar. Aquí tiene, eh, Monce, eh, sus, sus redes sociales y su WhatsApp. ¿Verdad, Monce? Sí. Se las dejo ahí. Cualquier cosa, este, eh, por WhatsApp es uno de los medios que más utilizo y por los que más nos podemos, este, nos podemos, este, poner en contacto. Y, eh, bueno, sobre información, sobre datos, este, algunas, eh, no doy ahí, este, eh, tanta, ah, cómo decir, no he encontrado como la forma en que, en que por medio de un texto pueda poner como la, toda la información que quiero, que quiero, este, dar, porque será mucha, ¿no? Pero, este, sí pongo como, eh, vinculaciones sobre educación sexual integral. Entonces, si me pueden seguir por la, por las páginas Lengua Larga, pues, ahí también estoy en contacto con ustedes, pero principalmente por el WhatsApp. Ok, entonces, ahí tienen su WhatsApp, cincuenta y dos, cuarenta y cuatro, nueve, ciento cinco, siete, uno, cuatro, cinco, es el WhatsApp de Monce, eh, y Instagram y Facebook la encuentran como arroba Lengua Larga, en donde, bueno, pueden encontrar mayor información sobre este tema. O si necesitas, este, no sé, hacerle una pregunta, ahí con, con Monce, en arroba Lengua Larga, en Instagram y Facebook, o su WhatsApp, cincuenta y dos, cuarenta y cuatro, nueve, ciento cinco, siete, uno, cuatro, cinco. Muchísimas gracias, Monce. ¿Algo más con lo que quieras cerrar el día de hoy en este taller? Pues nada más agradecerles, este, a ti por estar, eh, ayudándome, apoyándome a que todo saliera correctamente, y este, eh, amor, también, por abrir estos espacios que me parecen súper importantes. A mí siempre que me dicen, oye, gustas, sí, sí, voy, o sea, sí, sí, hablo, sí, sí, esto, porque siento que hay una necesidad social muy fuerte, y mientras estemos, eh, contribuyendo, y mientras existan personas como ustedes que estén dispuestas a llevarlos a tantos oídos, pues yo estaré muy feliz. Entonces, eh, les agradezco por esta oportunidad, y, este, pues, aquí estamos. Muchísimas gracias, Monce, y gracias a todos los que nos acompañaron, y nos vemos en el próximo taller. Gracias, y que tengan bonita tarde o noche. Bye.